Le damos la bienvenida al señor Rodríguez, que muy amablemente y gentilmente nos acompaña hoy en esta convocatoria del tema básicamente de inseguridad, que estamos permanentemente trabajando y permanentemente preocupados por los hechos que son de dominio público y que tenemos que involucrar también al gremio que nos acompaña permanentemente en nuestros quehaceres diarios, que es el personal de comercio que diariamente cumple con nuestra labor y que también sufre las consecuencias de la inseguridad. Entonces creo que no hay mejor circunstancia que tener una reunión con el secretario general basado justamente en estos hechos y trabajar en conjunto y aprovechar que él también es un legislador, que él también tiene parte que ver en esto y en forma básica y permanente. Así que, como le dije, le damos la bienvenida. Hoy tuvimos una reunión importante, una reunión que nos ha dejado distintos mensajes y que vamos a seguir trabajando. Así que, Sergio, yo creo que en esto y con la ayuda siempre de los medios, que es importante para esto, vamos a llegar a algún puerto de buenas conclusiones, ¿no? Sí, es un tema que hay que abordar, que lamentablemente es generalizado en todo el territorio nacional. La gran preocupación que hoy tiene la gente es el tema de la inseguridad y que nosotros, en particular, nos afecta porque estamos muy expuestos, los comercios, los empleados de comercio, los comerciantes, estamos muy expuestos a la agresión, al robo, a todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad, con la seguridad de nuestra familia. Es un tema que se va agravando y que requiere de políticas de Estado para su solución y que abarque en todo el espectro que tiene que ver con los poderes del Estado en sus tres dimensiones. Con los poderes ejecutivos, legislativos, judicial, de la Nación, de la provincia y del municipio. Todo tiene que estar, porque es el Estado quien tiene que establecer este escenario en el cual la sociedad se tiene que desarrollar, en la mejor de las posibilidades de garantía que se le pueda brindar. Y las medidas tienen que ser desde las nacionales hasta las provinciales hasta las municipales. Y tiene que ver desde el código de procedimiento hasta la iluminación de las calles. Por eso es que es tan amplio el espectro que hay que abarcar y que requiere de una política de Estado que nos contenga a todos y que a partir de la organización popular es como nos vamos a tener que dar. Porque si el Estado no asume esta responsabilidad de la seguridad como la tiene que asumir, lamentablemente vamos a llegar al extremo de la justicia por mano propia, como ya hemos tenido algunas muestras en el país. Y esto es lo último que nos podría llegar a pasar porque a partir de allí sería el caos. Si los ciudadanos tenemos que armarnos para defendernos y el Estado sigue estando ausente de esta cuestión, esto sería el caos. Existen algunas experiencias internacionales. Los mexicanos se han organizado popularmente contra el narcotráfico y hasta ahora no les ha ido tan mal. Pero bueno, nosotros no queremos llegar al extremo de que sea el pueblo el que se tenga que defender de la delincuencia, sino que el Estado tiene que establecer los mecanismos necesarios para que el pueblo esté seguro. Exactamente. Yo creo que lo dejamos abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Perdón? Nosotros básicamente estamos en un intercambio de opinión porque creemos que es básico y fundamental. Pero tenemos que llegar a la conclusión de que el problema de inseguridad que tenemos lo tenemos actual. Pero esto se debe trabajar sobre bases concretas. Creo que el secretario fue claro en este aspecto de decir que hay que implementar políticas claras de... hay que implementar una política clara sobre el tema de inseguridad que es pasar desde lo educativo a lo de salud, que es contener la problemática que tenemos hoy con respecto a las adicciones y a su vez en un estado claro de defención en las fuerzas, ¿sí? Que nos permitan tener los medios necesarios. Porque hoy lo que vemos en la actualidad, y esto lo dijo el veroísa la semana pasada, no tenemos, no contamos, cada vez contamos con menos elementos. Esto es una cosa increíble, ¿no? O sea, nosotros luchamos por el tema de inseguridad y cada vez es menor con lo que contamos en los medios. Entonces, si bien nosotros intercambiamos distintas opiniones y hemos hecho alguna estrategia como para seguir trabajando, creo que esto se debe en una... básicamente en reunir todas las partes y fundamentalmente sigo insistiendo en la justicia, ¿sí? Que es la que debe poner énfasis en lo que es las condenas y la delincuencia en general. Porque a veces cuando hablamos de delincuencia lo vemos a diario que tenemos más... estamos más indefendidos los protagonistas. O sea, cuando hablamos básicamente de hechos delictivos, el que lo produce parece ser que es el que más lo defiende. Estamos más desprotegidos los que somos afectados que desgraciadamente que la delincuencia. Entonces, si no tomamos carta en el asunto sobre esto, es muy difícil que podamos resolver desde nuestro ámbito lo que podamos hacer. Nosotros lo hacemos público, seguimos con la problemática, vamos a seguir trabajando porque esto es una cuestión de nunca bajar los brazos, pero también debemos que nos deben acompañar. El Gobierno Provincial está ausente. Ustedes saben porque lo tuvimos, ustedes fueron protagonistas de la última reunión que tuvimos con el Ministro con respecto a la problemática del taxista, pero de las ocho veces que nosotros convocamos al Ministro, no hemos tenido respuesta. Parece ser que la Cámara de Comercio para el Ministerio de Seguridad de la provincia no está bien visto porque nosotros a veces decimos algunas realidades que no la quieren escuchar. Entonces, no se acercan a nuestra institución para intercambiar opiniones, para intercambiar circunstancias y ver cómo podemos en conjunto trabajarlo. Entonces, bueno, si seguimos en esta línea paralela va a ser muy difícil que podamos llegar a una circunstancia que nos permita tener soluciones. Por eso convocamos a los niveles intermedios para ver con qué podemos y con qué contamos. Por eso el Secretario se ha acercado hasta nuestras instalaciones de muy buena forma, intercambiamos distintas opiniones y creo que vamos a concluir esta reunión en muy buenos términos. Los comerciantes. El comercio, mire, esto es un tema que hoy casualmente me lo planteaba a alguien de llegar a un punto extremo de que tiene que cerrar porque, digamos, los hechos de inseguridad que viven, a veces son tan agresivos y dejan tantas secuelas que por ahí el propio comerciante dice, yo prefiero cerrar antes que me ocurra algo más grave. Los medios de seguridad que cuentan los comerciantes son mínimos e inclusive nosotros siempre lo que tratamos de hacer y decir, seamos coherentes porque, vuelvo sobre lo que dije anteriormente, la indefensión que tenemos nosotros es totalmente distinta a la del delincuente. El delincuente cuando tiene más defensión que lo que tenemos nosotros. Entonces, a veces lo que hay que tratar de hacer en esto es ser lo más cauto posible porque si nosotros cometemos un hecho seguramente vamos a tener mayor pena que la que tiene del delincuente que está mayor avalado, y esto lo vemos, esto no es ninguna novedad, lo que yo estoy diciendo no estoy diciéndolo abiertamente, sino que lo vemos en los hechos permanentes. Lo vieron ustedes que los otros días en los medios, tres asesinos condenados por el pueblo, por el voto popular y sin embargo, por el proceso de los 365 días están en libertad. Si bien se revirtió porque esto cayó muy mal en la sociedad y demás, el hecho está. Entonces, la indefensión que tenemos, los que estamos todos los días trabajando y poniendo el lomo al país, son los que más indefensos estamos. Esa es la realidad. Y ahora, finalizando la reunión, ¿cuáles son los pasos que van a dar? Vamos a seguir trabajando en el tema, vamos a seguir interiorizándonos con todas las instituciones intermedias. Nosotros creemos que vamos a tener que hacer una multisectorial, porque es lo único que nosotros le vemos a esto. O sea, desgraciadamente por ahí no cae bien en estos momentos que se transitan políticamente, pero nosotros el problema lo tenemos hoy, la circunstancia la tenemos hoy, la problemática la tenemos hoy. Entonces, parece ser que en este país o en este bendito país, siempre cuando hablamos de hacer acciones, perjudicamos algún color político al otro. Nosotros no hacemos política, hacemos política empresarial y cuidamos básicamente lo que es nuestra estructura y fundamentalmente el lugar donde vivimos, porque también somos pobladores de la localidad. Sufrimos las mismas consecuencias que sufren cada uno de nuestros habitantes. Entonces, el tema de inseguridad lo sufrimos todos y trabajar, tenemos que trabajar durante todo el tiempo sin bandería ni cuestiones políticas.